¿Es un cofre de casamiento? Sí. ¿Para quién? Es para ti. ¿Te casarías conmigo? Mustafa. Fatma Gur, yo, con el corazón en llamas, quiero regresar el tiempo atrás. Me verás una y mil veces pidiéndote perdón. Soñaré con el día en que pueda reconstruir tu vida. Esa vida que destruí, devolverte la esperanza. Cuando tú sanes tus heridas, yo sanaré también. Un día todo será diferente.